Y lateral para Cienciano Caguantico Aquí se viene con la pelota Solis Guisa Sola Otra vez con Caguantico Lo busca a Vasallo, lo aguanta Vasallo Este juega bien, eh En cara a Vasallo, que bien la hizo, apuntó, dispara ¡Gol! Golazo de Sawa Golazo de Cienciano, apuntó, disparó La hizo bárbara el japonés Nada que hacer para Martínez, gana Cienciano Cienciano, uno Montevideo Wander, cero Sawa el autor del gol Se llama Masakatsu Sawa Y aquí hace su presentación en la Santander Libertadores Miren que bien la hace Que lejos está del arco y con dos rivales a sus espaldas Cuando recibe la pelota Se libra de la marca Encara con muchísima decisión Bien como lo tiene en sus espaldas Abritos, llegaba Fadehuile Le pega con su pierna izquierda No funcionó la marca escalonada No llega Edgar Martínez al relevo Nada puede hacer Sergio Martínez Cuando poco había pasado Cienciano le hace pagar demasiado caro a Wander Ser tan cauteloso, entregar tanto la pelota al rival Los abrazos, la celebración, la alegría Es de los jugadores uruguayos La figura se la presentamos tras el oficio El jugador del partido Está llegando a ustedes por cortesía de Banco Santander Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores Santander, tu pasión, nuestro compromiso Fue un encuentro sin actuaciones individuales Que rompan esquemas, que vayan mucho más Obviamente salió beneficio Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.